Este, los Loras siempre se caracterizaron que la gente hablaba de la música, ahora sí que durante no sé cuántos años, cuántas décadas no dan un escándalo y de repente resulta que Chela Lora Jr., bueno, ¿cómo se puede decir? Su chica es la que los ha puesto en el periódico o en los escándalos que ustedes nunca hicieron. Tiene cuatro millones de seguidores. ¡Wow! Una influencer machín. Y todo el mundo está pendiente de qué hace, de qué dice, de dónde va. Lo que pasa es que mira, todos los ojos están en el ojo del huracán, ¿no? Y hay gente que puede hacer miles de cosas y entonces es para vender revistas, para... Bueno, principalmente ella inició siendo Playmate, ¿no? Entonces cuando Playboy la invitó, era el aniversario en México y le hizo dos portadas. La primera que salió fue, bueno, impresionante, se acabó, pero rapidísimo. Luego eso fue en octubre y luego en enero le sacaron otras tantas y se acabó. Y entonces ella empezó a agarrar, pero seguidores tremendos. Y como lo que haga, la están siempre vigilando. Siempre la están vigilando, le cuelgan, le montan, le acaban de montar un arroyo. Porque fue montado lo que le hicieron, ¿para qué? Pues para vender revistas, ¿me entiendes? Entonces, desgraciadamente, mira, desde así más chavita, ¿no? Que iba a la firma de autógrafos de Ricky Martin, por ejemplo. ¿Cuántas niñas van a ver a Ricky Martin? Todas las colas, ah, pero el escándalo era ella, ella. Y todos en la frente encima de ella, porque había ido, a ver. Y este, que si tal, premier de la película, y encima de ella, y así, y así, y así, ¿no? Entonces, pues bueno, este, no es si que haga cosas mal. O sea, ella ha sido como una niña normal, una chava normal, nada más que todos los ojos están encima de ella. Y todo lo que les, o le hacen escándalo, o, o, pues digo, en realidad, este, ella trata de hacer su vida, ¿no? Y ya, pero nosotros, pues, no hacemos más que, tú eres papá, tú eres padre, apoyar a tus hijas. Claro, 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 claro. O sea, no la vamos a acusar, o sea, no, 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 es que se cuide, que se cuide y que sea feliz, y ahí estuvo, que haga lo que quiera. Aparte, nosotros nunca fuimos como nuestros papás querían que fuéramos. Totalmente. Estaríamos muy estúpidos nosotros de querer que nuestros hijos fueran como nosotros queríamos que fueran. Sí, y yo le digo a mi vieja, es que... Y menos en esta época. No, no, ya es otro mundo. Ya cuando te dices, ¿sabes qué es que tú? No sabes cómo está la jugada. A huevo, a huevo. Y además tienen un nada de información. Y ya chiquititas, o sea, chiquititas, así, o sea. Es bueno que nosotros seguimos igual. Es la que es como tú, ¿no? Se parece más físicamente y está igual de... No, y que traes todo eso. No piensa otra cosa más que en pura música. Está bien haciendo sus playlists o el tiempo. Y oye una canción y dices, está bien, está bien, pero ese güey como que... Y no lo está interpretando chingón, o sea, debe de dar su opinión. Es bueno, no. Ya se le ve a qué se va a dedicar. ¿Te acuerdas que narraba? Ah, sí. Pero pequeñita. Sí. Oye, aquí estamos. Si no sé. Ya en el hospital. Sí. No, no, no. Sí. Sí. Isabela es la verdad. Y van a la chiquita. Y van a la chiquita. Isabela. Isabela es la chiquita. Güey, entonces hacemos la entrada. Yo el disco y todo el pedo. Venga. Gracias.